muy buenas a todos aquí ganniko comentando y bueno hoy estamos en la review de un nuevo mod que ha salido hace muy poquito llamado armum expansion mod o lo que lo vimos expansión de armadura en que consiste este mod, bueno muy simplemente este mod lo que hace es añadir crafteo que para mí algunos faltarían como son, crafteo de nuevas armaduras, nuevas armas, nuevos espicos, nuevas palas, nuevo todo lo principal vamos a empezar con la materia prima, la esencia del mod que son el lapid luxury, la redstone, la glowstone, la esmeralda y el cuarzo vale, como se consigue estos nuevos minerales, vale, una vez que consigamos los minerales esenciales lo que tenemos que hacer tanto el lapid luxury como la redstone, como la glowstone, como el cuarzo es meterlos en el horno y una vez que hagamos esto conseguiremos el lapid luxury sapi ingo, osea el lingote de lapid luxury, el lingote de gesto, el lingote de glowstone y el lingote de cuarzo en cuanto a los diamantes ya nos da lo que es el diamante así que no nos haría falta quemarlo pero bueno, que es lo que podemos hacer con estos, vamos a quitar nuestro aquí y este, aquí, perfecto que es lo que podemos hacer con estos lingotes, bueno, las armaduras las vamos a dejar para el final porque son muy épicas vamos a empezar con los picos, para el crafteo de los picos exactamente igual que los picos normales exactamente el crafteo vamos a ponernos uno, verdad, mesa de crafteo por aquí, perfecto, vamos a ponernos por aquí unos palitos vale, el crafteo exactamente igual que los crafteos, ponemos aquí, palito por aquí, como veis se crafteo exactamente igual vale, lo que vamos a hacer es ir probando uno a uno, cada uno de los picos para ver cual es mejor, cual es peor por lo tanto me voy a poner aquí unas cosillas, vamos a empezar con el pico de lapid luxury, vale vamos a ponernos en modo, no, estamos en modo apertura, modo normal como veis, yo diría que entre el de piedra y de hierro está entre los dos vamos a coger el pico de resto, mucho más rápido, se compara ya al de hierro diría yo el de resto es mucho más, mucho mejor, tiene sentido dado que para el pico de resto hace falta conseguir hierro entonces, está ahí, ahí, el de glowstone mucho más lento pero también, más o menos como el pico de hierro, el de glowstone sería como un momentito, vamos a matar a este de aquí que nos deje tranquilos, y este pequeñito, vale ya los chiquititos ya me dan igual pero los grandes no, vale más fácil ahí estamos, perfecto vale, vamos a pasar el de glowstone ya lo hemos comprobado vamos a pasar lo que es el pico de esmeralda creo que es el mejor de los que hay aquí, vamos a comprobarlo sí es como si fuera de diamante exactamente igual que el de diamante vale, esmeralda exactamente igual que el de diamante para mí, lo digo ahora, un momentito y el de cuarzo es uno de los peores más o menos hierro-piedra pero el peor es del lapid lawstone vale, para mí lo que sería el el pico de redstone y lapid lawstone no, pero lo que sería el pico de esmeralda así que la verdad es que me gustaría vale, vamos a probar ahora lo que es la la jazada, vale como veis la jazada no no tiene tampoco yo creo que no va a tener diferencia vamos a cogerlas todas yo creo que lo que es la jazada no va a tener mucha diferencia pero bueno vamos a ir comprobándolo que no perdemos nada por comprobarlo si, básicamente son todas iguales conejito, por favor o sea, esto no hay no hay ninguna diferencia como veis se han gastado todo lo mismo vale si que es verdad que la de la de lapid lawstone esta parte de las 15 nos ha puesto de de 10 de otra vez pero bueno, no sé la verdad que yo a mi parecer no noto lo que lo que diferencia en el tema de las jazadas, las jazadas están pero que muy igualadas, vale vamos a pasar a uno de los temas que más importa que es el de talar vamos a vale, me voy a trolear con eso vamos a pasar troleando aquí como veis hacha de piedra creo que sí que hacha de piedra por lo menos la de redstone será solamente como la de film pero no te creas más o menos sí, es el piedra más o menos está más o menos por esa categoría glowstone tenemos más o menos también esa categoría si las hachas más o menos están muy pero que muy igualadas esmeralda va a ser más o menos como diamante exacto es como diamante como podéis ver súper rápida súper buena y la de cuarzo vamos a ver la de cuarzo como veis muy lentita más o menos la de cuarzo se equivale a la de piedra vale por aquí perfecto vamos a pasar ahora sin más dilación a las palas vamos a quitar nuestro por aquí vamos a coger todas las palas donde está la de esmeralda pala de esmeralda y pala de cuarzo vale como vemos las palas siempre es lo más lo más rápido que hay en Minecraft y esto por aquí ves la de glowstone es un poco más lenta y esta ya es es súper rápida ¿verdad? vale perfecto como siempre la pinlausury como piedra redstone como si fuera hierro glowstone como si fuera piedra esmeralda como si fuera diamante y cuarzo como si fuera como si fuera eh piedra vamos a ponernos algunos son muy por aquí y vamos a probar lo que son las vamos a poner el modo normal fácil ahí y vamos a probar lo que son las espadas que aquí es donde más nos interesa creo yo porque las espadas y las armaduras sobre todo vale espadas de la pinlausury vamos a vamos a vamos a ponernos todas las espadas ya terminamos antes espada de redstone espada de glowstone espada de esmeralda y espada de cuarzo vale vamos a aflojar el sonido un poquillo vale vamos a probar primero la espada de la pinlausury vamos a ver cuánto quita el zombie tiene 20 corazones quita 6 6 y 6 entre 6 y 7 quita un momentito vamos a quitar nuestro aquí fuera vale siguiente espada espada de redstone quita se quita igual 6 y 7 quitan igual exactamente igual fuera y fuera perfecto espada de glowstone quita de lo mismo las espadas quitan exactamente lo mismo espada de esmeralda quita 8 quita más que la de diamante la de diamante quita 7 y este quita 8 sin que perfecto y espada de cuarzo quita 6 vale en cuanto a las espadas vale vamos quitando aquí las espadas son exactamente iguales vale no tienen ninguna ninguna ningún misterio por así decirlo todos tienen lo mismo y vamos a pasar al punto más importante de este mod vamos a quitarnos esto por aquí nos quitamos del medio vale perfecto y son las armaduras vale las armaduras se craftean exactamente igual vale no tiene ningún misterio vamos a ponernos lo que son las armaduras por aquí esto por aquí por aquí y por último por aquí vale nos las ponemos vale y automáticamente como habéis visto dado que nos las ponemos nos da un efecto vale cada armadura nos va a dar un efecto lo que es diferente vamos a ponernos vamos con una espada porque esta es familia por nosotros vamos a quitar ya lo que son los mods que ya nos hacen falta ya pacífico y nos ponemos en modo normal como veis esta espada lo que nos da es respiración acuática vamos a preparar un momentito lo que es lo que es un para ver cuanto tiempo nos da de respiración acuática o si es infinito o no quiero comprobarlo quiero hacer de este modo una buena review como veis tenemos bubujas pero no se gastan perfecto por lo tanto tenemos respiración acuática con esta armadura infinito si queremos hacer cualquier reconstrucción bajo el agua esta armadura viene super bien vale vamos a pasar a la siguiente armadura que es la armadura de redstone que es una de las que más me gusta a mi vale porque me encanta lo que es el tema de redstone y mecanismo me encanta entonces la armadura es igual en cuanto a corazón es más o menos como la de hierro vale esta nos da cuerpo ígneo vale directamente sin encantamiento tenemos cuerpo ígneo si nos quemáramos si se lo abrimos con el del agua no nos pasaré nada vale nos la quitamos vamos a ponerla por aquí esto por aquí esto por aquí hacemos de día antes de nada siguiente la de glowstone como veis es una armadura que brilla un montón cambia mucho respecto a lo que es el inventario cambia un montón pero bueno nos da igual de protección y nos da visión nocturna si siéramos de noche pues veríamos esta armadura está muy pero que muy bien porque la glowstone es muy fácil de conseguir vale y si la checamos esta armadura no da igual que la de hierro y está súper súper pero que bien vale siguiente armadura es la de esmeralda vamos a quitarnos vamos a quitarnos un momentito todas las cosillas que tenemos en el inventario por aquí vale perfecto vale cogemos la armadura de esmeralda por aquí no la ponemos ya ves que nos da esta armadura vale nos da fuerza vale con esta armadura tenemos fuerza o sea que está súper chetado vale vamos a ver vamos a poner una espada de hierro por ejemplo vamos a ver cuánto quitamos yo que sé vamos a darle a un conejo mismo vale más de 10 quitamos antes quitábamos 8 pues con la fuerza quitamos más de 10 no sé exactamente cuánto quitamos si 11 12 pero más de 10 seguro vale vamos a probar la última armadura que es la de cuarzo vamos a ver también una armadura muy fácil de conseguir cuarzo ahí apuñado en el nether y como veis esta nos da prisa 3 o sea que podremos picar lo que son los minerales a una velocidad bestial vamos a ponernos vamos a ponerlo por aquí con prisa 3 vamos como podéis ver súper rápido y si a esto le ponemos ya un pico de diamante bueno el diamante por aquí aquí estamos esto es ya mantequilla fijaros como se mueve el pico y bueno hasta aquí la review de hoy espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado dale manita arriba no olvidéis suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto